El despacho nos va a explicar sobre qué fue lo que pasó con los LGTB, esa conferencia, pues ahí, para que nos explique la causa. Buenas tardes Germán, muchas gracias por la visita y por darnos la oportunidad de dar la aclaración de lo que sucedió el sábado. Nosotros como institución, en la oportunidad y en la obligación de estar dirigiendo el Instituto Municipal de la Mujer, nosotros tenemos que tener una responsabilidad de fortalecimiento de la conciencia y estar estudiando los temas que merecen la atención adecuada, verídica en esta institución. El sábado 25 de mayo nos invitaron por medio de un cartel digital a una conferencia magistral que se anunció llamada La Vulnerabilidad como Espacio de Resistencia. Se anunció también que vendría una maestra de la Universidad Autónoma de México, Ania Atanasio Cadena, que no teníamos el gusto de conocerla, pero siempre estas conferencias son importantes para aprender más. El aprendizaje es importante. Entonces, pues yo invité al personal que elabora aquí en esta institución de manera libre. Y estando atentas a lo que decía la ponente, se suscitó una confusión de términos, fundamentalmente entre el término hermafrodita y homosexual. Su servidora, pues tuve la oportunidad de realizar la carrera de medicina, 33 años como cirujano-ortopista-traumatóloga y estas materias básicas nunca se olvidaron, la embriología, la genética. Entonces, pues a mí se me dio la oportunidad de participar pidiendo la palabra, porque así era la interacción.